Don Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, Don Malo, bien, bien, bien. Yo cada vez que me voy a comunicar con el público me siento feliz porque ha sido la riqueza más grande de este servidor. Don Jorge, una de las cosas que nos hace venir hoy a un lugar en el que casualmente es como su ecosistema, vea qué lugar más lindo donde quienes toda la vida le han acompañado en su trayectoria están de fondo. ¿Dónde nace Don Jorge González Quesada? ¿Cómo es esa infancia sin un padre presente y también necesitado de darle un gran apoyo a toda su familia? Mire, lo que usted me dice en la introducción, en el campo le decimos como chancho en charco. Yo estoy feliz aquí hoy. Hay toros, hay ovejas, hay cerdos, hay caballos, hay todo. Incluso el dueño, uno de los dueños, el hijo del dueño es veterinario. Don Mario. Don Mario, Marito, el hijo. Entonces uno, imagínese cómo se siente. Bueno, ya me monté hasta caballo. Mire, en cuanto a la infancia mía y todo lo demás, por cierto, ahí tengo una toma del rótulo donde dice donde yo nací. Tiene como nombre Finca de los Ochales, en Sandial de Cañas, Guanacaste. Cañas hasta hace cinco o seis años era el único cantón que no tenía distritos. Hasta ahora creo que crearon el distrito único, Cañas. Pero los demás eran caceríos. Sandial es un cacerío. La finca de los Ochales eran costumbrismos. Cuando se decía hacienda, se decía finca, se decía parcela. En México dicen rancho. Aquí decimos finca. Ya haciendas en Costa Rica ya no hay. ¿Cómo era esa familia, don Jorge? ¿Cómo era esa familia donde usted nació? Oh, por favor. Primero, mi mamá nos parió a doce. Han muerto cuatro, nos mantenemos ocho. De ellos nacimos cuatro hombres, ocho mujeres y hombres. Los cuatro hombres, hombres, ¿verdad? Han muerto dos, quedamos dos vivos, ocho mujeres. ¿Qué te puedo decir? Muy duro. Mi papá se ahogaba en dinero. Nosotros nos ahogábamos en pobreza. Y nunca nos dio una peseta. Usted me decía que esa pobreza siempre tenía la posibilidad de tener alimento en la casa. Era una pobreza muy diferente a la que de repente se vivía o se vive en algunos lugares de este país hoy. Es que a eso es una cadena. Yo le doy gracias a la pobreza. Yo le doy gracias a la pobreza. Por varios motivos. Mantiene a mi familia junta. Aprendí lo que aprendí. Y lo aprendí ejerciendo. Lo aprendí montando toros. Lo aprendí andando a caballo. Hay expertos ahora, y no quiero nada contra nadie, que no saben ordeñar una vaca. No saben montarse en un caballo. Y les dicen expertos. Eso me lo enseñó mi abuelo. Eso me lo enseñó la calle. Eso me lo enseñó la vida. Mi mamá, perdón, Costa Rica por lo que voy a decir. Conozco Costa Rica. Cada metro de este país. Y conozco la cuchara de este país. Y no he encontrado quien cocine como a mi mamá. Desde Rafael Ángel Calderón, guardia. Hasta Daniel Oduber, Luis Alberto Monge. Todos, todos, todos comían en la casa de mi mamá. Todos. Llévenos a comer donde doña Flor. Donde Florcita. Todos. Y con eso nos mantuvo mi mamá. Mi mamá vendía la comida. Lavaba mucha ropa a toda la gente. Y nos mantuvo a nueve, diez. A mí, yo sembraba el pasto de la plaza de fútbol de la Fortuna de Bagases. Y me pagaban tres colones el mediodía. Tres colones. Hugo Arias Arias. Está vivo. Yo ordeñaba veinticinco vacas de tres de la mañana a ocho del día. Y luego, echaba la leche en los galones y iba a entregarla. El hijo de la señora de la lechería, doña Clara Arias, tenía una panadería. Y yo iba a entregarla el pan a Guayabo, el Carmen, la Unión, la Administración, San Bernardo, Cuypilapa. Yo. Yo me gané toda la vida lo que yo gasto. Cuando mi abuelo me encontró con un cigarro en la boca. Yo tenía trece años. Llegó, me agarró de aquí. Yo dije, me va a embaratar la boca. Y me dice, ¿qué cree que le voy a hacer? Ya, ¿seguro me va a pegarle? Me dice, no. El día que lo vea pidiendo un cigarro, se lo meto entre la boca con todo y brasa. Si usted tiene un vicio, manténgalo. Aquí ando el paquete. A pesar de que fumo después de las cinco de la tarde, pero aquí lo ando. Una lección de vida. Cuando me llevó a montar el primer toro, con trece años, siete meses. Pasó y me metió dos cachimbazos, o sea, dos tragos de copa llena. Yo no me había tomado un trago todavía. Después de que me metió los dos tragos, en el segundo, se paró al frente mío y cerró la mano y yo que me ahogaba. Cuando yo pude respirar y hablar, le digo, papá, ¿por qué levantó la mano? Si escupe, le zampo. Yo andaba a dos colones. La cuarta de Guaro valía seis reales. Sabrán los jóvenes hoy que eran reales. Dos reales eran una peseta. Cuatro reales, cincuenta céntimos. Seis reales, setenta y cinco céntimos. Eso valía una cuarta de Guaro. Como yo andaba a dos colones, le digo, papá, ¿nos echamos la otra? Me dicen, no, ya no. Vamos porque usted va a montar un toro. Y estaban los toros como están estos. Antes se acostumbraba a eso. Los toros se hacía el tope, verdadero tope, que era pasear los toros por el cuadrante del pueblo. Todo el mundo los veía. Los metían a la arena, al campo de acción. Ahí llegaban los montadores, o llegábamos y escogíamos. Aquel yo, aquel... Usted era el caporal. Caporal en México quiere decir mandador. Usted era el mandador. Entonces yo llegaba a un malo y yo quiero ese. Ah, no, mira, ya lo lleva. Bueno, dame el otro. Habían dos toros grandes, setecientos veinte kilos. Y mi papá llegó y llamó a mi maestro. Para mí el montador más grande de este país, José Joaquín Soto Castro, murió hace dos años. Quinchito Soto era el caporal. Que le enseñó mucho de lo que usted sabe. Todo ese glosario de términos, que ya hablaremos de eso también. Entonces mi papá, mi abuelo, Jerónimo, llamó a Quincho. Quincho, démele uno grande de los grandes a mi hijo. Y le dice Quincho, está bien, don Jerónimo, está bien, está bien. Dice, porque el otro grande es mío. Entonces montamos los dos toros grandes, él y yo. Él fue mi maestro. Cuando mi papá escogió uno de los toros grandes, le digo, papá, yo pesaba noventa y ocho libras. Es muy grande. Vea, hijo. Si a usted lo bota uno de los toros pequeños, ¿qué? ¿No van a decir nada? Y si usted no lo bota uno de esos toros, tampoco van a decir nada. Pero si lo bota uno de esos grandes, van a decir, muy grande, parece que Huila. Y si no lo bota, usted va a quedar muy bien. Lo aprendí. Su mamá decía que usted desde muy niño dejaba la escuela y se iba descalzo a montar terneros. ¿Cómo no? O sea, esa cercanía no solamente se dio a partir de los 13 años, sino a edades más tempranas. Eso nació conmigo. Eso nació conmigo. Teníamos un compañero en la escuela, Gilber Arias Rodríguez, ya murió. Entonces, Gilber Arias en la casa ordeñaban 100 y resto de vacas. Y entonces nos íbamos y a los terneros machos los montábamos y apotábamos 5 céntimos. A mí, Quincho Soto, me enseñó toda la vida que había que soltar una mano. Antes, dentro de la ignorancia, creía el montador que agarrándose a dos manos era mejor. No, es un crimen. La monta rústica es injusta. Es de valiente. Sí, mis respetos. Pero es pelear cuerpo a cuerpo con el toro y vas a perder. Entonces, él me decía, suelte una manita, suelte una manita. Y yo les ganaba a todos porque yo soltaba una mano, ellos no. Entonces, desde ahí me gané el mote de que yo era brujo o tenía mañas. Incluso la gente decía que Quincho Soto me había pasado las mañas a mí. Creencias. Y yo soltaba la mano y yo les ganaba fácil. Entonces, yo llegaba a mi casa con 85, 90 céntimos. Un platal. Entonces, mi mamá me quitaba los 90 céntimos, me leñateaba y me leñateaba. Mi mamá, mi abuela y mi abuelo. Pero el día siguiente me volví a ir. Hay un evento muy importante en su vida. Cuando Don Mel, un hombre que podríamos catalogarlo de narrador en un momento. Usted se le acerca y le dice que quiere montar. Y usted le dice, el señor le dice a usted, váyase para su casa. Que no, vaya para que lo envuelvan en mantillas. Eso fue lo que me dijo. Mire, el espíritu rebelde le voy a decir por qué es. Todavía hoy se sigue viviendo la costumbre de que el que tiene plata hace lo que le da la gana. Y los hijos del que tiene la plata, si no los educan, son peores. Entonces, yo topaba con eso en la escuela. El hijo de Doña Flor, mujer sola, todo el mundo se le quería trepar encima. Y conmigo no. Entonces, tuve que aprender a defenderme. Y yo peleé con todos los compañeros de la escuela. Y a todos les gané. Y le puedo decir hoy que yo llegué a hacer lo que nadie ha hecho. Coger la bola en media plaza, sentarme en ella y decir, no juega nadie. Y nadie jugaba. Qué egoísta. No, es que era un don de poder. Porque querían pasarme por encima. Y al que no pude pegarle, perdón, lo corté. Y después me pidió perdón. Que quería pegarme. ¿No? Lo de Mel Velázquez fue un narrador mítico, histórico, dentro de la bajura, Guanajasteca, Santa Cruz, Filadelfia, Liberia. Yo estaba en el colegio de Agazes. Y yo, yo soy alumno fundador del colegio de Agazes. Me voy a Liberia a una fiesta. A la par, donde está el estadio hoy. A la par de un matapalo. Ahí era donde empezaba la barrera. Cruza usted la calle y hay una cantina llamada El Arbolito. Ahí le cobramos la factura. Todavía está. Entonces usted, cruzaba el arbolito. Pum. Y adentro. Pero también, alrededor de la barrera, ahí estaba la cantina. O sea, usted podía estar dentro de la plaza, chupando. Y un señor, estaba a la par mía. Perdón, voy a incorporarme. Un pantalón de armi, kaki, arrollado aquí. Con polainas. Que polainas, después les puedo decir qué es. Camisa arrollada aquí. Botones abiertos hasta aquí. Sombrero de lona quebrado aquí. La faja aquí. O sea, vaquero. Un legítimo sabanero guanacasteco. Estábamos conversando ahí en la plaza, adentro. Sacan un toro, lo amarran en el bramadero. El verdadero bramadero está en el centro de la plaza. Pero también se alistan toros pegados a la barrera. O sea, digamos que ese palo, ahí se puede amarrar un toro. Y ahí se amarra, ahí se alista y ahí se monta el jinete. Entonces lo alistaron al bramadero pegado a la barrera. Se montó un muchacho al hospital. Se montó el segundo al hospital. Tres los mandó al hospital. Antes de, cuando yo llegué, me arrimea ese señor. Por cierto, él estaba, esto que está aquí se llama tablado. Aquello que está allá se llama gradería. Es que mucha gente dice, vamos al tablado. El tablado es esto. Aquello es gradería. Está mal dicho. Ok. Entonces, yo le hablé de abajo. Oiga, señor. ¿No me puede dar un toro? Yo pesaba 98 libras. Y se quedó viéndome así y me dice, vaya donde su mamá que lo envuelvan en mantillas. Dice, porque aquí se dan toros a hombres. Entonces yo me fui. Y fue cuando me encuentro con ese señor. Cuando pasa lo de ese toro, el señor dice por un megáfono, o sea, una disco móvil y eso no se conocía. Es un megáfono. ¿Dónde está el Wilía que vino a pedir un toro ahora? Me vengo. Le digo, aquí estoy. Montes en ese toro. Si me monto. El toro le digo. Pero. Usted lo prepara. Yo lo preparo. ¿Cómo? Le digo, yo el toro lo monto pero echado. Parado no. No me monto. ¿Por qué? Le digo, pues yo no quiero ir al hospital, muchacho. El toro golpeaba antes de salir porque pegaba a la gente contra la barrera. Me dice, ¿cómo lo va a echar? Le va a decir, torito, échese. Le digo, ahorita le enseño. El problema es el que no sabe es que habla y no sabe. Entonces me fui, pedí una soga. Pum. Le amarré las patas. Ayúdenme. Que otro le echaba. Llegué, me monté y el toro me botó. Muy bueno el toro de la hacienda La Mora. Se quedó redondero y redondero y redondero. Las espuelas eran correrizas y se me iban corriendo y corriendo y corriendo. Cuando eso sucede, los baqueteros, porque eran baqueteros, tienen que jalártelo el contrapeso. Si ellos me lo jalan para acá, yo me enderezo. Pero como no era liberiano, más bien para que me cayera más rápido. Incluso uno pasó y me jaló del hombro. Caí. Perfecto, yo me incorporo y salgo en carrera porque el señor me había cuidado los zapatos. Yo nunca monté con zapatos, yo monté en media. Cuando yo estoy, me suelto la primera espuela. Dice el señor por el megáfono. Yo le dije a ese huilía que estos toros eran para hombres. Que él tenía que ir donde la mamá que lo envuelvan en mantillas. Y me enderezco. Yo tenía un carácter muy duro. Lo que dije no lo voy a decir en cámara. Muy bravo, muy bravo. Pero, y cuando yo me incorporo, el señor me agarra la mano. ¿Qué le pasa, huilía? Le digo, ese hijo de la madre que lo tuvo, lo voy a ir a decir, ¿cómo es que se monta un toro? Y me sostiene el hombre duro y me dice, no lo hagas. ¿Era un personaje en el pueblo? Era un personaje en el pueblo. Entonces él me dice, vamos y nos echamos un trago. El trago de moda era el highball. Highball era guaro, coca y hielo. Y el que estaba tomando guaro, coca y hielo es como que se estuviera tomando el trago más sofisticado. Hace 17 años no tomo y ya no sé cuáles son los tragos sofisticados. Pero, era como andar en un Mustang, ¿verdad? Un Audi. Entonces, nos fuimos a tomar un highball pegado a la barrera. Me dice, vea, huila. Si usted va y le pega las espuelas en las costillas a ese señor, usted no sale vivo de aquí. Aprenda. Él es un rey aquí, usted es un desconocido. Y están bravos porque usted se montó en el toro. De alguna manera fue una humillación para los liberianos. Pero guárdese esto que le voy a decir. Dice, nunca culpe al que no sabe. Eso me marcó para siempre. Entonces, dije, algún día le enseñaré a Costa Rica que es montar un toro. O sea, ahí parte o nace el cañero que ahora conocen. Irónicamente, años después, una sobrina de él fue mi secretaria por 11 años. Ciertamente, sí. Y sobrina doble. Porque un tío de ella, por parte del papá, vivió en nuestra casa, en La Fortuna, como 10 años. Era un gran arquero de fútbol, Orontes Madrigal Quiroz. Y la mamá de ella, ella Madrigal Velázquez, hermana de Mel Velázquez, el personaje del cual estamos hablando. Entonces, la vida de uno no fue un lecho de rosas. Uno no llegó aquí porque Dios dijo vaya y se para ahí para que... No, no. Incluso yo fui echado de Canal 7 por Rodrigo Sánchez. Echado. Echado de la oficina. Hoy le doy gracias a Dios por todo eso. Le doy gracias a Dios de que el que mi papá no nos diera nada me enseñó a ganarse lo que uno gasta. Me enseñó a ser cariñoso. Yo, por mis hijos y mi familia, doy hasta la última gota de sangre. Soy frágil ante el dolor, sobre todo de un niño. No lo soporto. Yo, con un patrón, ya nos volamos unos machetazos. En la casa de él. En Santa Fe de Huatuzo. Porque tenían tres hijos y al de en medio no lo querían. Y yo a los tres días de estar ahí viéndose en justicia no soporté. Lo mandaban a comer con los perros. No soporté. No soporté y no soporté y sacamos el machete y nos tiramos afuera y... Mi padrastro se metió y no pasó a más. Y yo salí de ahí y tenía que caminar tres horas por Montaña Virgen. Eran tantos los barriales que los zapatos se me quedaron en un barrial. Y ahí los dejé. Veintidós días después me sacó mi mamá más de cuarenta espinas de los pies, de la planta de los pies. Llegué descalzo al palmario. Don Jorge, hay un episodio que es muy importante en su vida y es que usted, además de ser un hombre especialista en toros, también funcionó de partero de su propia mamá. Sí, es que es parte de lo mismo que te decía. Hay un sentimiento, ¿cuál? De los varones yo soy el mayor. Entonces yo fui tomando como el papel del hombre de la casa. Y mi mamá así lo vio siempre y lo sigue viendo. Y mi mamá y yo somos amigos. Somos amigos, amigos, amigos. Y nunca, a pesar de que tengo cuarenta años de casado, nunca, nunca he abandonado a mi mamá. Nunca. Entonces, en una de esas épocas críticas que las hermanas mayores, pues, buscaron qué hacer. Mi hermana mayor se vino a San José y llegó a venirse a pie de Vargas Araya hasta el edificio metálico para sacar el bachiller y regresarse en la noche porque no tenía los pases. Fue la mujer que me regaló el primer par de zapatos de lujo cuando saqué el cesto. Porque el primero me lo regalaron cuando entré a la escuela. Unas tenis que ahora están de moda. Pero que hace un tiempo decían que qué polo el que las andaba. Y se me terminaron cuando estaba en tercer grado. Y las enterramos y lloramos todos, nueve días le hicimos a los zapatos, a las tenis, mi hermano y yo. Porque hasta cuándo volverían otras. Y volvieron hasta cuando saqué el sexto grado. Y estábamos solos. Es una Costa Rica muy diferente, no se podía tener un montón de cosas. Por favor, por favor. Y estábamos solos, mi mamá y yo. Y ahí me tocó atenderla en dos partos. Una murió, Lady Patricia. Lady Patricia. La otra está en... Giselle. Es profesora en Tilarán. Giselle. Y bueno, para que ustedes vean el grado de confianza que nos tenemos. La primera vez que hice el sexo con una mujer, yo llegué y le conté a mi mamá. Qué bonito, ¿eh? Sí. Y corrió a la mujer de la casa. Le digo, mami, ¿por qué me la corres? Déjela, ¿eh? Déjela que venga. Y entonces, me la corrió porque era mucho mayor que yo. Entonces, era muy amiga de la casa. Entonces, mi mamá, sinvergüenza esta. No ve que él es un huila y todo. Le digo, mami, déjela. Ahí es que me gusta la canción Enséñame, de Joan Sebastián. El primer jean que llegó a Costa Rica se llamó Jesse Jean. Que es un personaje. Que tenía que ir acompañado de unos chicles Adams. Sí, ¿cómo no? Chicle de Adán, el lápiz del mongol. ¿Se acuerda? Sí, sí. La mejoral, había unos cuadernos de la mejoral de ocho hojas. Esos eran los que yo usaba y los usaba aquí, con un lápiz. Yo nunca llevé cuadernos ni nada a la escuela. Solo eso llevaba. Y como sacaba solo dieces. De hecho, por eso me dicen a mí superdieces. Ese nombre me lo puso un maestro llamado Don Tomás Salas Piedra. Y esposo de Doña Angélica Vargas Vargas. Doña Angélica es la mujer que yo he visto que escribe más precioso. Entonces, ella nos daba clases. Y yo quería escribir como ella. Entonces, la gente dice que yo escribo muy lindo. Seguro que es por ella. Sí, usted tiene muy bonita letra, ciertamente. Entonces, mi abuelo nos puso a trabajar, a mi hermano Ago Berto y a mí, invierno y verano, para comprarnos un Jesse Jen y una camisa de yerbilla. Para estrenar en la fiesta del Santo Cristo de Esquipula, que fue cuando yo monté el primer toro. Y entonces, nos costó trece colones la mudada completa. El Jesse Jen y la camisa de yerbilla. Cuando yo monté el toro, el toro me pegó en la barrera. Por aquí todavía tengo unas cicatrices. Bueno, ahí más abajo hay otra. Y me rompió el pantalón. Aquí. Ya, a mí se me salieron algunas lágrimas. Y me dice, papá, ¿de qué llora? Le digo, una parte del dolor y otra por el pantalón. Lo que no sabía. Me ha costado comprarlo. Eso fue en el 66. Tenía yo trece años, siete meses. Y la historia me acompaña. Los primeros jeans que llegaron aquí se llamaron Jesse Jen. Y el que se ponía un jean, sí es bárbaro, ¿verdad? Es una locura. Es una locura. Entonces, esa historia va pegada al primer toro que monté. Ciertamente, sí. Y de las cosas lindas que hay que recordar. Don Jorge, y hay otra cosa que es muy significativa y que a usted le golpea fuertemente y le cambia su vida de un momento a otro, porque después de ser una persona que tenía un liderazgo en la escuela, en el colegio, venir de algún modo descoyando como un hombre que se venía a dedicar ya a los toros, su mamá le dice, nos vamos para Palmares. Si usted quiere, se queda aquí. ¿Cómo le llega esa noticia a una persona que se sentía como pez en el agua y que luego parecía, como me dijo usted en algún momento en Palmares, como un pájaro en cautiverio? Mire, yo tuve patrones en la fortuna de Bagaces, que es donde se desarrolla mi niñez, adolescencia, juventud, parte. Que el jueves me decía uno de ellos, hay fiestas en Bagaces, empaquen y vámonos y volvíamos el martes. O sea, era un patrón de a mentira y era un patrón de a verdad. Hoy me decía hay que ir a hacer una cerca, hay que ir a hacer una cerca. Mañana me decía compré 100 toros, hay que irlos a traer, hay que irlos a traer. Compré 5 cerdos, hay que irlos a traer. Hoy tiene que matar la res y el cerdo, de la carnicería. Yo desde los 9 años te destazo res y cerdo. Dígame alguno de los expertos ahora que haga eso. No lo hay. Y sabe hacer buenos cortes. Sí, claro, y chicharrones. Queda pendiente, se los hago. Entonces, uno, yo me crié libre. Libre, yo fui libre. A mí nadie me ponía marra. Y un 5 de junio, día de San Caralampio, vengo de Bagaces, de 1930. Patrono de Bagaces. Patrono de Bagaces, en San Caralampio. El 5 de junio. Vengo de montar tres toros a la par de donde está la caja del Seguro Social. Ahí en Bagaces. Llego a la una de la mañana a la fortuna, de Bagaces a la fortuna hay 26 kilómetros. Y veo un carro a la par de la casa. Llego, me arrimo y están cargando maletas y le digo a mi mamá, ¿qué pasó? Me dice, nos vamos para Palmares. Me dice, ahí está la maleta suya, ¿se va o se queda? En ese momento lo que pasó por mi mente fue mi mamá con una, parecía un juego de cubos de mis hermanas y de todo, sola, con un hombre alcohólico que fue mi padrastro que nunca quise, que va a hacer a un mundo desconocido. El único muro con el que topaba mi padrastro era conmigo porque... ¿No la podías dejar abandonada? Jamás. Yo lloré 22 días detrás de la casa donde nos llegaron a meter. 22 días. Era cuatro paredes, me decían. No, las hicimos nosotros. Y... para mí aquello era un infierno, aquello era una cárcel. Yo no soporto que usted me diga tiene que entrar a las 7 de la mañana y tiene que irse a las 5 de la tarde. Yo no soporto eso. Usted, después de dedicarse a una vida muy libre, de repente en Palmares hace soldador, hace reparador, hace... Tengo que aprender. Hace todo. Tengo que aprender. Tuve que aprender a hacer sillas, verjas, portones, estructuras metálicas. Tuve que aprender. Coger café solo del termo, porque soy adicto al café sin azúcar. Yo iba a coger café y cogía 3 cajuelas en un día. Calcule que mi señora llegaba a dejarme almuerzo a las 10 y media. Y de las 10 y media a las 12 mi señora cogía más que yo todo el día. Entonces, no nací para coger café. Y... tuve que aprender pero lo que yo no soporto es que yo no me crie en eso. Yo no me crie de estar trabajando y alguien de los compañeros está viendo a ver que hacen mal para ir a decirle al patrón para que te echen. Yo no soporto eso. Yo no soporto eso. Si usted está haciendo algo mal yo llego y se lo digo a usted. si me pega bien y si no pues que aprenda. Yo no soporto eso. Yo no soporto la baja de espalda eso no cabe en mí. No cabe en mí. Entonces la adaptación en Palmares fue muy difícil y duró tiempo. Todavía. Es más, le voy a decir algo para contestarle todo. el único redondel del mundo que yo pago es Palmares. Cuando voy porque casi nunca voy. Es el único es más. Pienso sin ser petulante prepotente que a mí en Palmares por lo menos una invitación a ser parte de la asociación cívica debían de hacerme. Creo que una vez más bien alguien propuso que me declararan no grato. Recuerdo que cuando vino Vicente usted fue el que les dio el contacto casualmente. Yo les di el contacto se lo robaron y lo único que le preguntaron primero fue ¿de verdad ustedes conocen a Cañero? Porque Vicentillo el hijo de Vicente les preguntó ¿quién les dio mi número? Entonces uno de ellos dijo Cañero díganos Vicente Vicentillo es el hijo ese es mi amigo ¿de verdad usted conoce a Cañero y es amigo de Cañero? Ese fue lo que le preguntaron Es increíble mucha gente tal vez no sabe que usted tiene una estrecha relación con la familia Fernández y también con la familia Figueroa hijos también de Joan Sebastián ya hablaremos más de eso después de toda esa vida un poco tumultuosa en Palmares también tuvo sus reivindicaciones sobre todo con algo que usted ya había desarrollado en Guanacaste donde tal vez pocas personas en Costa Rica saben que usted es buen futbolista y que le gustaba mucho jugar fútbol cuénteme la anécdota de cómo usted llega al Manchester al Manchester de Palmares de Candelaña de hecho relacionaba al nombre de un futbolista muy destacado de la época Pulgamena a mí me decían Pulgamena ustedes ven mi cuerpo imagínense antes que antes que existiera la Pulga Messi existía la Pulgamena existió la Pulgamena antes de la Pulga Messi es correcto a mí me decían Pulgamena y en la fortuna me recuerdan más por lo que jugué fútbol que por los toros que monté y yo en Palmares o sea nadie me creía que jugaba fútbol menos que montara toros entonces en una fiesta en la plaza del colegio primero de marzo al 8 de marzo monté todos los días todos los días pero antes de montar en un toro tuve que montarme en una yegua en una yegua cuarto de milla que pesaba más de 500 kilos de un señor Alfonso Castillo ya murió que el día sábado mandó tres al hospital en cuenta a un montador famoso llamado Pastilla bueno Carlos Alberto Hernández Altavia llamado Pastilla de la Junta que era lo mejor en ese momento lo mandó al hospital la gente se ha dado cuenta en el trayecto de esta entrevista pero usted siempre que nombra una persona utiliza los dos apellidos no soporto que digan ahora y el periodismo perdón lo hace mucho bueno llevo los apellidos de mi mamá por dicha González pero mi hijo es González González Mora ¿por qué? por Dios tienen que soportárselo a uno encima nueve meses con la cría en el estómago después parirlo después criarlo y no mencionan el apellido es un pecado Manchester de Candelaria Manchester de Candelaria es una historia bonita bueno le decía que tuve que montar la yegua y después para que me pudieran dar un toro después monté ocho yo tomé guaro cuarenta años una época de mucho aprendizaje y de mucho dolor siempre he dicho tengo mucho 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 de que arrepentirme nada de que avergonzarme mi hoja de delincuencia está limpia total y completamente y entonces yo llegué de goma había una cantina que la abrían muy temprano la cantina de goriza en palmares yo llegué de goma y algo que me enseñó mi abuelo nunca nunca en un lugar público de la espalda entonces yo siempre usted me veía en el rincón pegado a la pared correcto porque ahí usted ve todo si usted da la espalda no responde más ahora entonces resulta que habían tres carajos de allá tomando y están hablando o sea están en el mostrador uno está sentado el otro también el otro está de pie mira dice que tirada mañana tenemos un partido en pava y y aquel huevón perdón se nos lesionó y aquel otro también y los delanteros que hacemos entonces toco al que está de pie y le digo macho le digo yo juego si yo juego y de que delantero de verdad si claro yo digo pero lo que pasa es que aquí no tengo tacos me dice vamos ya a comprar todo entonces me metí como cuatro tragos y una cerveza y me fui con el hombre y compramos tacos media era el día siguiente en pavas el día siguiente a las ocho esperé el bus y a pavas me dejaron en banca era normal y el primer tiempo íbamos perdiendo dos a cero me metieron en el segundo y metí los tres goles y no es que me parezca a Ronaldo y ganamos tres a dos ¿sabe qué era el trofeo? dos cajas de cerveza no voy a decir la marca y un un galón de contrabanda esos eran esos tiempos ese era el trofeo y un trofeillo bueno y ahí me convertí en estrella del equipo del equipo jugué en tercera división el equipo Manchester de Candelaria siempre fue el último lugar del campeonato distrital de Palmares interdistrital es el nombre correcto y yo fui goleador La Prensa Libre Radio América Latina con don José Francisco Aguilar y luego llega una experiencia con don Gustavo en Radio 16 bueno en realidad yo le ayudaba a un narrador muy bueno que yo no sé por qué no despuntó Oscar Obando era el que narraba el fútbol en Radio 16 sobre todo segunda edición y Sarchí y Naranjo y yo iba a comentarle ya después de Radio Sideral ellos me llamaban para que comentara con ellos y un día me dice Oscar Obando el narrador Jorge Arturo apenas terminemos el partido tenemos que irnos porque don Gustavo quiere que lo acompañemos a una corrida que le dedican en San Pedro de Sarchí en Valverde Vega y le digo ¿por qué no la narran? ¿quién? le digo yo entonces llamó a don Gustavo y dice ¿usted? ¿sí? Arturo ¿sí? González me decían más que todo González sí, sí yo la narro y salimos del estadio de Sarchí nos fuimos a conectar los equipos y yo narré la primera corrida al aire por Radio 16 recuerdo que don Gustavo con toda su familia estaba extrañado no veía a los toros se ponía a verme a oírme y quedó muy bien según ellos y ya me llamó el periódico al día y también hice una columna en La Nación llamada Aquí los Toros con Cañero muy educativa que patrocinaba uno de los bancos estatales de este país ¿cómo es esa llegada a la televisión? ¿qué le digo? el verdadero culpable de que yo llegue a la televisión fue el señor que me ayudó en Liberia que me dijo me dijeron que era Camilo Reyes yo no puedo asegurarlo por la imagen me dice don Edwin Alfaro Elizondo el que se tomó en la barrera con usted un jaibor un jaibor me dicen que era Camilo Reyes que el nombre de la plaza de Liberia es Camilo Reyes yo no lo puedo asegurar pero bueno en buena hora si era él él es el verdadero primer culpable el segundo tiene como nombre Juan Carlos Hernández Piedra una persona muy conocida en el ámbito de la televisión varios de los que están aquí lo conocen Juan Carlos Hernández le dicen en Queditico ahora trabaja en el colega Canal 36 TV Anexión con Moncho Col él trabajó conmigo muchos años después pero cuando se vino un terremoto una avalancha en Cartago se le llevó la casa allá en Cartago él tiene una hermana casada con una persona de buenos recursos en Palmares entonces la hermana se lo trae a él con la señora y le dan una casita para mientras se arregla lo de Cartago yo estoy en el centro de Sports viajaban juntos en el autobús a las 6 de la mañana ya llegamos a tal confianza entendimiento que si él llegaba primero me guardaba el campo si yo llegaba igual también de regreso y empezamos a hablar de diferentes temas cuando eso llegaba a septiembre octubre los toros de Zapote eran el tema y me dice ya vienen los toros de Zapote y usted que es guanacateco le digo no me gustan ¿cómo? a usted un guanacateco no los toros si me gustan no me gusta lo que hacen en Zapote ¿cómo? ¿cómo? dígame por qué primero los que hablan ahí en la televisión no saben nada y segundo ahí no llegan los mejores montan a cualquier persona en un toro no explican que tienen que explicar cuánto pesa un toro qué raza es cómo se distinguen los colores cuánto pesa qué son los cuernos nada usted sabe todo eso por favor en ese momento que usted está a punto de entrar a la televisión ya don Jerónimo y don don Quincho quincho murió hace dos años don Quinchito le había enseñado a usted perfectamente los cuatro términos más importantes que debería existir un diccionario que se llame el diccionario de cañero mire yo he tratado pero hablemos de los cuatro términos el guapoteo es el guapoteo yo le pregunté a Quinchito oye Quincho pero por qué guapoteo él hablaba así él tenía una forma muy particular turito turito es que se parece al movimiento del guapote en el agua la redondera pues todos sabemos que es una redondera que es el problema de la redondera muy bien hay unas con altura hay unas que son alas del suelo no tienen muy buena calificación hay unas que son lentas otras que son rapidísimas y como les digo hay unas que son martilladas martilladas el toro golpea redondea golpea redondea ¿entiende? todo eso hay que definirlo hay que explicarlo el guapoteo el guapoteo la redondera la redondera después viene después viene lo que se llama el brinco de altura el martilleo martillando ok ¿qué es martillando? ok pum pum eso es martillar pero si el toro va 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 son brincos de altura martilleo es en un lugar y el salto de conejo perdón el salto el saltito de conejo es pum 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 es más fácil ok pero o sea en eso ya no hay secretos es un idioma es un léxico para que todos lo manejen a mí lo que no me gusta es que la gente esconda quién es el maestro ¿por qué escribe cañero tan lindo? porque aprendí doña Angélica Vargas Vargas que debe tener en este momento 95 años uno tiene que decir uno tiene que decir el primer signo de superación del ser humano es aceptar 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 usted me dice usted me dice a mí cañero usted tomó guaro sí claro 40 años hasta el que no había me tomé y 17 de no hacerlo y 17 de no tomar porque me voy a enojar no tengo por qué enojar don Jorge y de inmediato con esos cuatro conceptos que usted manejaba con toda la experiencia que tenía multivisión canal 4 mira ¿y a qué muchacho que viajaba con usted? yo llego a bueno Juan Carlos me sacó dos citas con Rodrigo Sánchez y él me dijo que tenía que consultarle a Carmencita Granados para los eventos especiales cuando volví me dijo que Carmencita Granados había dicho que ella no trabajaba con desconocidos entonces yo le respondí dígale a Carmencita si es que dijo eso después me di cuenta que no que yo la sigo queriendo admirando y respetando como buen costarricense que solo me conteste que hubiese sido de ella si cuando fue a pedir la primera oportunidad le hubieran respondido lo mismo era obvio que a don Rodrigo no le gustó porque Carmen no había dicho eso eso era cosa de él entonces se paró se puso de pie fue me abrió la puerta y me dice la entrevista terminó entonces yo me paré en el quicio de la puerta y le digo antes de que usted se imagine va a tener la respuesta de lo que le acabo de decir usted dice que tiene 27 años de transmitir toro déjeme decirle que lo que ha hecho son 27 años de ridículo y como el chavo del 8 me sonó la puerta aquí me fui cuando yo llegué y cogí el bus abordé el bus de Sabana Cementerio dije yo era un sueño cuando yo llego el día siguiente al centro de sport como siempre a ver los periódicos en la contra portada de la nación dice TV4 multivisión canales 4 y 9 TV4 multivisión canales oficiales de los festejos San José 1986 1987 entonces yo me dije no perdí nada en Canal 7 pero exactamente me entra el gusanillo de la revancha entonces era 22 44 44 el teléfono de Canal 4 me atendió Lucita Romero era la secretaria Romero Díaz y me dice le digo señorita puedo hablar con el encargado de los toros de Canal 4 voy a ver dice porque eso fue apenas ayer y ya están acomodando pero hágame el favor ¿quién es? me dice don Aníbal Reina ya se lo paso bueno don Aníbal sí a la orden don Aníbal usted no me conoce yo trabajo en el centro de sport mi nombre es Arturo González Quesada Jorge Arturo González soy agente vendedor aquí pero yo quiero conversar con usted sobre todo ¿de dónde sos? le digo yo en realidad soy guanacasteco pero vivo en Palmares bueno me dice puedes venir a las 3 de la tarde le digo no hay problema vente 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 me voy y llegué ya me pasaron llegó don Aníbal y me dice ven ven es muy amable él tenía su forma de ser y hoy le doy gracias a Dios y lo digo si hubiera sido un costarricense no llego y me dice dime 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 ¿qué me vas a enseñar? le digo mire don Aníbal yo tengo esta y esta y esta y esta y esta y esta inquietud y se cae ¿cómo? ¿sí? todo eso se puede hacer en los toros y empecé a hablarle a él de que los toreros improvisados no sabían correr que no sabían alistarse que no sabían cómo llegar vestidos a una plaza de toros y que ese toro es de este color es de esta raza que los cuernos que los cuernos nadie sabía que tienen tres partes caja cuna y diamantes y empieza a llevarme todos los días a canal 4 pero nada más cuando él me dijo que yo debutaba unos nervios increíbles de la aceptación del público no de lo mío yo estaba seguro de lo mío siempre he sido muy seguro de lo mío puedo decirle que yo salía en la noche en la tarde después de la corrida iba a buscar café y usted en los tramos nada más oía madre vio ese maje que tiene canal 4 ahí madre pero no lo presenta oiga y si sabe y la otra decía oiga que raro que habla oiga yo tomándome el café no me habían presentado en cámara me presentaron hasta la cuarta corrida a las 11 y 30 que fue la despedida por orden de don Arnoldo Vargas que era el dueño de canal 4 que estaba en un crucero en alta mar y que le pedían que por favor lo enseñara para ver quién era entonces en la despedida ocho segundos me presentó la cara Fernando Artavia esa es parte de la historia Fernando y Fernando me dijo una vez esta es un vuelo directo al cielo o un pasaje sin regreso al infierno en los medios de comunicación no hay término medio canal 4 canal 13 canal 7 canal 6 le duele estar fuera de canal 6 de canal 7 y qué tal ha sido su recibimiento en canal 6 hay una diferencia muy marcada el que llega a canal 7 en su mente cree que está en Hollywood en Las Vegas en la escala de Milán en la zarzuela en España en el metropolitano en Nueva York Bellas Artes en México vuelan y se les olvida que estamos en Costa Rica aquí el jet set o el BCL eres cacique usted me dijo que ellos hacen un trabajo muy profesional se trabaja con al mejor al más alto nivel técnico en canal 6 hay muchísimo más humildad no hay divos no en lo que tengo regresaría a canal 7 es muy difícil muy difícil hay costumbres con las que yo no no comulgo y no las acepto don Jorge usted no solamente es un hombre de toros sino también canta le gusta la música mire grabé una canción que la tienen mis hijos un puño de tierra con mi voz de Antonio Aguilar e incluso mi hijo que está por aquí él sabe que es para cuando yo no esté entre los vivos que se la regale a todo el que la quiera para mí es una verdad hecha canción cuando nos vamos eso nos llamamos un puño de tierra y eso lo hice porque yo viajo a México desde hace 23 años en un intercambio cultural deportivo con la charrería mexicana esto me ha permitido conocer a toda la familia de Vicente a toda la familia de Joan Sebastián de Antonio Aguilar Pepe Toño que para mí canta mejor que Pepe Toño son mis amigos Julián el hijo de Maribel llega casi siempre a recibirnos ahí al rancho en Juliántla y eso no lo cuento para alardear no es real es real usted me decía que era mejor tener amigos que dinero sí, cómo no don Jorge hay otra cosa que a mí me llama mucho la atención en su caso y es que ha estado en México ha estado en todo Centroamérica ha estado en Panamá ha estado en Estados Unidos tiene toda una trayectoria como profesional no solamente narrando sino organizando y y en toda esa trayectoria a usted se le reconoce como cañero por ser un hombre de cañas y que en una de sus primeras corridas una persona de la producción el mismo día que me presentaron en cámara y es el cuarto el día de la cuarta corrida es correcto con Luis Fernando Crespi casualmente sí fue porque en un intercambio folclórico entre Olegario y Mincho dice Olegario Mincho todos aquí tenemos apodos menos González vos sabes que sí González ¿de dónde viene usted? ¿de dónde de dónde nació? de un caña cañero si usted me hubiera preguntado un minuto antes cómo me iba a conocer Costa Rica y más allá jamás le hubiera dicho que como cañero ¿y cuándo se le ocurre esa frase célebre que tiene usted y que casi siempre la gente replica a manera de hashtag y que le ha hecho famoso? eso tengo que reconocer que don Fernando Artavia tuvo mucho que ver un grupo que contrató Teletica creo que para manejar las redes y todas esas cosas hicieron un guión donde de risa donde el Malacrianza el toro Malacrianza era el en dibujos animados Carlos Álvarez Gerardo Zamora y este servidor éramos los que animábamos el toro y el acto en sí habían dos personajes Caretanda y Careguaba que eran los que llegaban a Zapote asustados igual que como lo hicieron Juan Vainas y Chibolo en su momento y los agarra en Malacrianza ahí en el guión decía bonito animalito que era la frase que usaba Rodrigo Sánchez que Dios lo tenga donde se merezca y le digo al jefe al productor le digo puedo cambiar esa frase me dice usted cambie lo que quiera yo le pongo una guía pero usted ponga sus palabras entonces fue cuando nace qué belleza de animal y el pobre Caretanda muriéndose en los cuernos del toro ahí nace qué belleza de animal a dialogar con la arena para mí es la frase más genuina más original porque yo que monté toros sé lo que cuando usted cae qué es lo que usted dice y exclama que no lo puedo decir aquí ¿quién te escucha? la arena bueno simbólicamente para mí es de puro corazón cuando yo digo salió salió y salió como los grandes es porque cuando yo me bajaba de los lomos de un toro que era uno de mis sueños una de mis fantasías en un momento mis sueños en otro y la realidad en otro mi sueño era levantar las manos salir como los grandes y que el pueblo me aplaudiera como Rocky después de ganar porque como yo era tan pequeño los grandes creían que yo no podía hacer un montón de cosas y una de las cosas que yo le demostré a ellos era que yo hacía cosas que ellos no hacían era montar todo Don Jorge podría regalarnos para esta semblanza una pequeña narración que trate de acumular todas esas frases célebres de Cañero la frase una de las frases más míticas mías es llegó 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 al montador llegó a la manga llegó el toro se sentó hizo contacto con los lomos con los lomos del toro sí señores y pidió puertas arriba 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 más arriba sentado el montador toro jugada montador montador sí señores salió 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 y salió como los grandes toro jugada montador sí señores esta pagó el boleto lo demás es gratis y qué belleza bueno si vemos ese toro que está ahí tengo que decir qué belleza de animal salió 2 2 1 2 3 0 2 2 2 3 Gracias por ver el video